En México no le gusta el chavo del 8, es como de... Es que también depende a quién le preguntes y esto realmente puede sonar a clasismo según muchos de ustedes. Yo soy Lucho y tengo 5 cosas que decir al respecto. Número 1, nací en una de las delegaciones más pobres de la Ciudad de México, tengo 41 años y cuando iba a la primaria pública en Iztapalapa, a la mayoría de mis compañeritos les mamaba ver Chespirito y era lo que platicaban al día siguiente y hacían los movimientos y querían ser él. Cuando me pasaron, estuve 4 años en la escuela pública y cuando me pasan a una escuela privada, mis compañeros no hablaban de eso, era una escuela donde había un salón por cada grado, 23 compañeros por cada grado, entonces teníamos un maestro dedicado y de lo que hablaban eran de otro tipo de contenidos. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. Y en la escuela donde ya pagabas, a lo mejor los papás ponían a sus hijos a ver otras cosas porque le ponían más atención a los niños, no lo sé. Pero en mi caso, mis papás siempre me dejaron libertad para ver la televisión. Me decían, tú ve lo que tú creas que es conveniente para ti. A mí nunca me gustó Chespirito, el señor era horrible, las bromas eran absurdas y la imagen era como muy poco nítida y ya estábamos en el 88, 90, cuando ya había colores súper brillantes y la gente veía eso todo café y oscuro y ocre y las vestimentas y el maquillaje terrible. Número dos, digo que depende a quién le preguntes, porque hay muchísima gente en México que sí, que cree que Chespirito es un ícono nacional porque es gente que lo consumió en las décadas de los 70s, 80s y 90s, pero porque antes México estaba súper enfocado en el producto, en los productos de Televisa porque era televisión abierta y era como la manera en la que éramos dominados como pueblo. No sé si han visto esto de que Emilio Azcárraga decía que él hacía televisión para jodidos porque la gente en México estaba muy jodida y que entre más ignorante fuera la gente era mucho más fácil tenerla pegada a la televisión, consumiendo los contenidos de Televisa, viendo los anuncios de Televisa y entonces era como... Hay un artículo muy interesante de la UNAM para aquellos que son fans de la educación pública y de la máxima casa de estudios, la UNAM. Este es un artículo de juristas UNAM donde dice que no hace falta ser experto en Kierkegaard o Proust para entender que el humor de Chespirito es insultantemente estúpido, dolorosamente simplón y reaccionariamente pueril. Basta con tener dos o tres neuronas funcionando para discernir una verdad tan grande como la desvergüenza de un hombre que fue capaz de producir semejante basura y enriquecerse obscenamente administrándosela a un pueblo política y culturalmente oprimido. No lo digo yo, lo dice la UNAM y de hecho Giovanni Sartori en su libro Homo Vidence, la sociedad teledirigida, habla justamente de esto, de cómo las grandes cadenas de televisión y ahora de los medios digitales mandan un todo tipo de contenidos para hacerle creer a la gente cuál es la realidad y así poderlos dominar mucho más fácil. ¿Vieron ese especial de Netflix donde a través de Facebook se pudo manipular la elección de Estados Unidos hace unos años? Bueno, pues justamente lo mismo pasaba, pero con Chespirito porque a la gente le gustaba ver la desgracia de un niñito, ¿no? Y esto no solamente es así. Cuando me fui de intercambio hace 20 años a Buenos Aires, en Telefe, pasaban todos los días como a la una o dos, no, como a mediodía pasaban a Chespirito todos los días sin falta. Incluso mi maestro de portugués allá en Argentina me decía ¡Ah, mexicano! ¿Vos te gusta de Chávez? Y yo, ¿qué es Chávez? Y decía, es que le decimos Chávez al chavo. ¿Por qué? Es que nos encanta, es maravilloso, nos da mucha risa. Eso quiere decir que Televisa fue capaz de producir contenido que pudo manipular a todo un continente. Imagínense la capacidad económica, la capacidad de control que tenía la televisora hace unos años. Obviamente ahora ya no es así porque los medios digitales han revolucionado un poquito. Los alemanes tienen una palabra para el goce que te da ver a alguien más sufrir cuando tú estás en una condición buena, ¿no? Se llama Schadenfreude. Y lo que quiere decir esto es que tú puedes ver a alguien mojándose en la calle bajo la lluvia, pero tú estás adentro de tu casa calientito tomándote un café. Pero ese es el mejor ejemplo de Schadenfreude porque tú te sientes bien de no estar allá afuera. Entonces yo creo que a la gente le gustaba eso porque si pues los niveles de educación y de ingreso en México, los altos niveles de pobreza que hay, pues siempre da como gusto ver en la televisión a alguien mucho más jodido que tú, ¿no? A lo mejor por eso les gusta tanto a muchas personas porque ver la vida de un niño huérfano que vive en un tambo y que tiene que rogar por una torta, a quién le puede dar gusto salvo a alguien que esté en una situación, ¿no? Que en donde eso sea gracioso, ¿no? Entonces eso te habla mucho de quiénes somos como mexicanos y de que mucha gente se pone esta camiseta de voy a decir que me gusta Chespirito porque es un ícono nacional, pero a lo mejor no se han detenido a ver realmente el contenido y lo que eso les mete en la cabeza, ¿no? Yo a mucha gente que me ha dicho que le gusta Chespirito y que han estudiado cosas como de psicología, sociología o negocios, cuando les digo vuelve a ver ahora Chespirito con tu mente adulta y con todo lo que ya sabes, no con tu mente de niño y con tu nostalgia, vuelve a verlo ahora con el conocimiento que tienes y dime si te hace sentido este tipo de contenido y si te gusta, si te da risa, ¿no? La mayoría de ellos han dicho que no. Entonces yo creo que depende a quién le preguntes, el medio en el que se mueve, las referencias que tiene, ¿no? El contenido, el otro contenido que puede ver y al que tuvo acceso cuando niño. Seguramente a las nuevas generaciones ya no les guste porque ven otras cosas, espero que vean otras cosas, pero a las generaciones como la mía o las anteriores seguramente les da muchísima risa porque antes así nos manipulaban, ¿no?